A ver, pues... Voy a... ¿Y cómo con el nariz adivino que ya viene? A ver... A ver, que no lo sé, yo no sé adivinarlo ¿Eh? ¿Eso es oscuridad? ¡Ahí hay una puerta! Z abrí la puerta, correcto La puerta era una ilusión, joder, tío Y no me puedo teleportar Ah, mira Pues iré a la izquierda Pues vayamos Por trocito a trocito A ver Soy más cobarde que nadie Pero es que no quería, no quiero que me pille Mira, esta es la oscuridad ¡Hostia! Vamos a ir poquito a poco A tapillarle por detrás He salido corriendo Un cobarde A ver ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mira! Es un... Es un... Lo he intentado Bueno, ya me ha visto De todas formas Hay que tener cuidado Vamos a dejar poco a poco Este tío A ver, vamos a intentar ignorarlo así Coño Pero es que Bueno, me comen Me comen Me comen A ver Y es que ya no me puedo transportar Ah, que este A la izquierda es límite Así que me voy a la derecha Eso significará Pues vayamos a la derecha A ver Voy a tocar Z en las chicas Bueno, Z ¿Eh? ¿Eh? Muñeca parlante Supongo que mi... Tía Joder, me ha dicho algo Pero no me he enterado Voy a empezar al principio A ver si Me ha dicho algo Espérate Tú Cómeme A mí Espera, espera Aquí hay Aquí hay algo Ahí está la chica Creo que mi hermana La tiene ¿Qué? Vale, ese es uno De los caminos Es que Y además Comprobé que Parece que se guarda Cuando hablo con una chica Se queda guardada A ver A ver, voy a tocar Z Para... Ahí hay otro La otra chica que hablamos Bienvenidos Este es el camino A la puerta 7 ¿Enciendo Una luz? ¡Sí! ¡Ah, mira! Ahora es más tenso ¡Hostia, hostia! Está a mi derecha ¿Y eso qué es? Esas luces ¿Esas luces que son? Esas luces azules Ah, vale Eso es como ayuda, ¿no? Esa bestia es la que me come Tengo que tener cuidado Mira, hay otra Nosotras somos muñecas Que servimos al guardián Pero últimamente Somos nosotras Quienes deciden Quien puede encontrar la puerta Es decir Que ellas son La máxima autoridad Harían bien En atraernos Vamos a hablar Con todas las chicas Uy Debería haber visto Algo raro Bueno, ahí Vamos a intentar Usar eso Teletransporte Y vamos a tener cuidado Que a lo mejor Hay más bestia por aquí No dice nada Aquí una puerta Seguramente una ilusión Tecla vida puerta Sí, es una ilusión Sí, lo mismo que la otra vez Pues ya estábamos Ahí a la izquierda Otra vez Porque parece que No podemos avanzar más ¿No? Es un callejón sin salida ¿Lo ves? Vale Ah, vale Sí, podemos hablarle varias veces Así que lo corté Para la tontería De todas formas Fue fácil ¿Quién podría ser? Supongo que mi visión Está empeorando Ah, vale Eso creo que se guardó Esa era la otra chica De todas formas Vamos a hablar con esta A ver Cuidado Cuidado Uy, ahí viene Fuera ¡Hostia! Uy Creí que me iba a matar Pues No hay nada La puerta 7 También existe Como una papelera Tiene sentido Al ver ratos Callejeras Como ustedes Arrastrarse A ver A ver ¿Qué? Maldita chica No Creo que mi hermana La tiene ¿Eh? Este ¿Eh? Parece que dicen dos cosas Quiero buscar la otra Buscando la llave Dices Creo que mi hermana La tiene Ah, vale Esto hay que hablarle dos veces A ver Vamos a ir con cuidado Tío Tío, tío Desaparece Joder Este siempre me dice lo mismo Parece A ver Esta es la chica Esta es la chica A ver No dice nada Es que Es que a moverlo Una dirección Que a mi se quita la conversación Moverlo en cualquier Ahora Si yo toco izquierda Se desaparece también A ver Esto sobre los monstruos Enemigos En la entrada de las puertas Son misteriosas Criaturas Que han comenzado A incrementarse en cantidad ¿En qué? ¿Es que se aprovechan De la comida De algún propósito? Los de arriba Han explicado abiertamente Que van a ser exterminados En realidad Están siendo Capturados Y criados En los últimos años Se han concluido Que son la forma de vida Que vienen del otro lado De la puerta 7 Hostia Así que vienen de la puerta 7 Sobre los humanos Mientras que las cosas Eran simples Al principio Se ha dicho que una vez Que la guerra Arrasó Todos ellos Casi desaparecieron Ah Comenzaron una guerra mundial A lo mejor Aquellos que consiguieron huir Del conflicto Adquirieron poder Y se hicieron conocer Como porteros Mira tú por donde Sobre Tomás Tomás era El comerciante Mientras esperaba Que fuera solo un comerciante En el lugar Antes de ser manchado Él repentinamente Confió en la verdad De sus planes Tomás Baely Es el hermano mayor De Nicolás Oh Y la profesora De Nathaniel Anda Eli Ah vale Ah vale Ay que le diga Tomás Baely Vale Es el hermano mayor De Nicolás Por eso confiamos en él Y la profesora Nathaniel Que es Eli Que la matamos Supuestamente Se convirtieron En porteros juntos Ambos Demostraron Tener un gran talento Sin embargo A pesar de su resistencia Incluso con entrenamientos Rigurosos La idea de convertir A un simple cobarde En un graduado Hecho y derecho Fue considerado Demasiado Demasiado Indignante Y los de arriba Estaban constantemente En contra de ella Privados En cualquier estado Para el momento En que Eli Estaba haciendo su vida Como profesora Los de arriba Ya habían marcado A Tomás Como una amenaza Potencial And Entonces Ah vale Vale Es lo mismo Que pone abajo Bajo esas circunstancias Él era incapaz De hacer lo que quería Puede que haya sido Demasiado tarde Para él Si pero Cuando pensó en ello Comparó A Nicolás con Eli Y a Nazaniel Con sí mismo Él confió todo A Nazaniel Y puso en marcha El plan Para que Nazaniel Fuera a encontrar El artículo genuino La puerta 7 Anda Mira tú Vale Vale Que he estado En la ley otra vez Si hay algo No Mira A ver Lo que no he entendido Eso simplemente Que Tomás era Parecía que era un cobarde O algo así Pero ella Eli siempre Lo defendía De De todo Y Simplemente era eso Y al final Y si podemos comparar Esta situación Con Es que parece Como Es que De hecho La idea De convertir A un simple cobarde A un simple cobarde Ser firme al chico Pero claro Este era un cobarde Supuestamente Es que lo entendí Es que yo me he liado Con quien era el cobarde Realmente Supuestamente Ese es Él El cobarde Y parece que Compara la situación De la relación Con Nicolás y Natalí Eso es lo que interpreto yo Después Como yo digo siempre Que después Al ver mis vídeos Que todavía no lo he visto Ya Sacaré mejor conclusión Que normalmente El vídeo final Es cuando ya He visto Visto mis vídeos Hostia 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 Que está ahí Estoy tocando Z Por si está Escondida realmente Y no está ahí Hostia Ahí está A ver Cuidado 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 La mía He tocado Z Y vale Ya he encontrado la puerta La puerta De un eros ¿Qué? Pero si está Estaba oculta Encima Hostia Ahí está la puerta He tocado He encontrado Esta puerta Es la real Sin embargo Nathaniel Carece de fuerza Para abrirla A ver Vale Me puedo mover Pues así Hay que buscar La llave Ahora si hay que buscar La llave Ya que hemos encontrado La puerta Ahora hay que buscar La barra De la llave A ver Una llave Para abrir Esa puerta Si Yo tengo una Pero déjame ver ¿Eres digno De abrir la puerta Siete? Si Leñe Por favor Responde mi pregunta Para poder asegurarlo Cuando regreses Al pasado ¿Qué es lo que Deseas hacer? Ya veo Te daré la llave ¿Eh? Has recibido La llave Roja Habéis visto Lo que he escrito ¿No? Si me lo he mentado La respuesta Creo que Les di la llave ¿Aún hay algún problema? Esa llave Seguro que es falsa Esa llave es falsa Segurísimo Voy a hablarle A otra chica ¿Eh? ¿Qué es eso? Has recogido Una carta Ok De todas formas Voy a Creo que voy a Voy a pasar Creo que Voy a morir Al abrirlo Pero de todas formas Yo creo que Una llave falsa A ver Carta Mi hermana Posee una llave Sin embargo Yo también Tengo una Mi hermana Implicablemente Te dará llaves Que son falsas Yo puedo Servirte de ayuda Ven y habla conmigo Como lo harías Cualquier Como lo harías Normalmente ¿Lo ves? Ya he dicho Yo sabía que era mala Daba igual Lo que dijera Voy a abrir la llave ¿Usa la llave roja? Sí Voy a morir Vamos a ver Que nos pasa Ahora yo voy a usar la llave Cuidado Susto Muere A ver Cuidado Cuidado A ver Lo sabía Me han comido Ahí está Mi Mi sangre Y mi lámpara Y me llevaron un montón A un montón De esas cosas bestias Que son arañas Parece Maldito sea Maldito sea Que tía No vea Tío Cuanto hay ahí Es que claro Esas bestias Supuestamente Lo estaban criando Así por eso hay tantas ¿Lo intentaste? Pues claro Que lo intentaste Yo sabía que era falso Supuestamente Era que siempre Estaba calladita Era tímida Ella solo Da la Esta Desde una Una y Algunos Si si Yo sabía que Era una mamona Una chica La chica Algunas Que me estaba pasando Con las chicas Que son todas malas Parece que todas Son tan locas Y me traicionan Y me matan Yo estoy Yo estoy hartándome Bueno El Monster Love Party Y el The Master Klaus A ver Muñeca Parlante ¿Te importaría Jugar un juego Conmigo? Si Una vez que Barrejen las cartas Dime Cual Esconde la llave Ahí está La llave azul A ver La derecha Vale Creo que es La 3 Has ganado Lo ve Eso fue Demasiado Fácil Intenta con esta ¿Qué? ¿Otra? Uy Eso ya no lo sé A ver Espera ¿Qué? No he podido verlo Bien No sé si era La 2 Has perdido Lo sabía Es que no le iba a adivinar Ese ¿Qué cree que soy yo? ¿Qué? Que no lo he visto ¿Te importará un juego conmigo? Una vez que baja Dime cuál esconde la llave Vale Tengo que acertar a 2 Joder Me entran ganas de tocar Para ver el vídeo editado Y vale Le he perdido de pista Sin querer Estaba hablando No sabía que Estaba a mi cabeza En otro lugar A ver Vamos Esta es la puerta 3 Joder tío La 1 Vale Es que sé si la he visto Pero Intenta con esta Es que el otro Una grandísima Cuando se separa Está en el centro Bien Es la amarilla Vale Creo que está en la 4 ¿Lo ves? Es que está en trozo de amarillo Lo has hecho muy bien Para ser una rata callejera Oye Muñeca parlante Felicitaciones Has recibido la llave verde Ok Gracias Esa sí le va a aparecer La llave verdadera Con mi instinto Me dice que sí Tanto Me ha costado un poco trabajo A ver Tú ¿Qué? Sí Que eres muy mala Conmigo Voy a seguir Voy a hablar con toda la chica Antes de irme Joder tío No, no, no Que me pillas Pues ya está Voy a ir con la llave verdadera Que no sé Que la puerta se ha perdido Por cierto Está aquí Ah, bueno Ha usado la llave verde Directamente Bien Pues abrimos Usamos la llave Y se terminó El juego, ¿no? Me hubiera gustado Ahora poner maníaco A ver Esto sí es la llave, ¿no? Porque ese tipo Este tipo de dificultad Sí lo tolero Y Creo que voy a terminarlo Es que no sé Ni cuántos datos Llego aquí A ver, cuidado ¿Eh? Hostia tú Que no veo nada No veo nada Voy a hablar con la chica esa A ver si Tío Tío No veo nada Y toco C y no Y no me lleva a ninguna parte Y es que Nada No puedo hacer nada Pues voy a la derecha Esto puede ser un susto Espérate Cuidado Que no me fío de este juego Voy a la derecha A un camino No puedo tocar C Así que no puedo Así que puede ser Un camino solo Voy a la puerta 7 Que es el verdadero camino Ya este se va a salir al final ¿No? Seguramente si fuera maniático Maniático Me pondría dos monstruos Uno en cada esquina Y Me mira a mí Cruza la puerta Y Estaba claro Que este era la puerta 7 Al fin Nicolás ya estaba Ya se había quedado sin aliento Por primera vez Nazaniel Comenzó a cuestionarse Preguntándose a sí mismo Si esto era realmente correcto Mira Después de haberlo arriesgado Tanto Ya así Regresar en el tiempo Y cambiar el mundo Algunos de nosotros Sin duda Debe hacerlo De esa forma Nuestros deseos Los de ella Deberían ser capaces De volverse realidad Entonces Si Nicolás Y la profesora Vayan a morir Hoy Y están Salvas Sanas y salvas En el pasado Si Técnicamente hablando Serán devueltas a la vida Es decir Si Aunque Depende Depende Que vida nos refiramos Entiendo Pero sin embargo A pesar de haber matado A estas mujeres Una vez Seré capaz De permanecer a su lado Como si nada hubiera pasado A estas mujeres Si se lo ha matado A una ¿No? ¿Y ahora qué? Fue como si la voz La esposa de Tomás Hubiera entrado En audición En audición Sí Tomás Claro Si no hubiera asesinado A la profesora Enlita En mi teatro Ella se hubiera Se hubiera vuelto Mi mayor amenaza Y finalmente Mi plano hubiera fracasado Oh Hipotéticamente hablando Incluso si el mundo cambia No es necesario Que Nicolás lo haga Ni más ni menos Es decir Que sí Que lo puede hacer solo Porque al final Después volvería a la vida En audición Pero Creo que si le dejamos sola Va a salir un final malo Creo yo No me has dejado solo Sola Que digas Yo no te quiero Maldito A ver Parece que Eso no es todo ¿Eh? Ah Se lo va a llevar Por fin Es que Vale, vale Ha hecho algo correcto Es que digo Que Quiere acompañarla Hasta el final Pues Parece que este A ver si el fin ¿No? Sí Pues este era el fin De verdad Curioso La verdad Aunque el juego sea simple Y eso me ha gustado Pero más bien el sistema Aunque sea Ha habido dos cosas Dos o tres cosas simples Los finales y todo eso Me ha encantado Me ha encantado Lo voy a decir En pocas palabras Ha visto El enlace de la traductora Eso es gracia Pero bueno Bueno Y como todo el mundo Lo pone Hasta el creador Pero bueno Esto A ver Voy a Hay muchas puertas misteriosas Escondidas Alrededor del mundo Vale Estas puertas Están todas conectadas Y aquellos Que son capaces De abrirlas Son llamados Porteros Vale Esta es la residencia De tres porteros Ah vale Esto será ya el final Bueno La profesora Eli Vive aquí Con sus alumnos Nazaniel Y Nicolás Todos los días La profesora Guía a sus estudiantes A acumular El poder Que escapa Con Sí Esto ya lo he leído Nicolás Nicolás Y Nazaniel Escucha con mucha atención Sin el cambio Eli Está tan orgullosa De sus alumnos Le cumplió sus sueños Bien Estuvieron los dos contentos Ah Mira Si volvieron Estuvieron vivas Y al final Consiguieron cambiar el pasado Para cumplir los sueños Y todo eso Esto es suficiente Nazaniel Luego de desechar Su futuro Como portero Aún sonrió Esto es suficiente Final Ah Pues Que voy a Ya Esta vez Y el fin Todos Fueron felices Y comieron perdices Gracias por jugar Toca Pusión al teclante Para vaciar el archivo Y regresar a la pantalla Del título El archivo Te he guardado Ya está Es que lo he guardado Por si acaso Que lo quiero tener Una por ahí Gracias por su jugar Presiona el teclante Para vaciar Y regresar a la pantalla Del título Pues voy a presionar Voy a presionar Una historia Probable Pues Ya está Esto era el final Del juego Antes de De hacer De comentar el final Voy a A probar El modo muñeca Que quiero ver Lo que pasa Ah por cierto Estos Ah si mira Aparece todo Nunca antes de escuchar Si aquí aparece Todas las cosas Las rutas de aquí No aparecen Ni la ruta de Vamos Bueno Aquí estamos En el modo muñeca Que voy a encenderlo A ver que pasa exactamente ¿Eh? ¿Qué es eso? Tiempos reales ¿Hay alguna Chica sonrida? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué? Tengo lo Tengo lo hilo encima Ah Ah por eso Por eso No me puedo mover Por eso El suelo de la guardiana Por eso Que ya desde ahí Ya me pilló Supuestamente ¿No? A ver Se está riendo Si Tiró algo Que no sé lo que es Tiene la boca Que le veo rara A la chica Pero bueno Supuestamente Somos Estamos siendo controlados Por la guardiana A ver Lo que Eh Hostia la araña La araña Esa Se nos comió De una boca Encima Una araña rara La verdad La saludada Y todo Esto es una historieta A ver Que pasa Curioso Y 700 Nos vamos a la puerta 772 Tutorial Esto sale mal Pues esto Se dará una trampa En la trampa Ha instalado el puerto Vale En la puerta 772 Si Ah A la 0 Ah si Pues al final Se queda en la 0 Como yo Si Después me puse A la 12 Al final Igual ¿Eh? ¿Qué hace ahí? Ah claro Ya puede Traspasar los límites Por eso En verdad Claro Normalmente Parece que Realmente Deberíamos haber tocado Muñeca Porque este Que esto Lleva su tiempo Por eso No sale No sale Lo hilo ¿Y esto qué es? La leyenda ¿Eh? 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 ¿Está Apuntándose Con una pistola En la cabeza? ¿Qué coño? Hostia Se está apuntando Estaba Parece que está Parece que como si Llevar un revolver Y se Las ruletas Rosas se llama Te pone Que Pone una bala Y le da vuelta Al revolver Y el que Y probar Hasta que Te dé en la cabeza Bueno En verdad Un sistema de apuestas Ilegal Porque claro Pero En la cabeza Bueno Y Te va a disparar Seguro en la cabeza Pero si no Me mato ¿No? A ver Pues está arriesgando Mucho Será harto De esperar ¿Qué? ¿Eh? Estoy muerta ¿Qué? ¿Qué? Mierda A ver ¿Qué está pasando? A ver Y este Desaparecido Y ahora yo ¿Qué pasa? Salta el tiempo 20 segundos ¿Y yo qué? Desciendo Como si nada Hubiera pasado Bueno Si es la guardiana La puerta 7 Es normal No debería pasarle Nada Que no debería Pasarle nada A ella Porque bueno Pasarle nada Porque si usa la puerta Claro Pero no lo sé Y ahí está Si pasa por ahí Pam La trampa funcionó Y ahora espera Que salga Hasta que vea La imagen No veo Un tiempo ajustadicio Y le vio Anda Mira Pues si Se podría Pasar así El fuego También ¿Qué? Oh El arma ¿Será todo igual Hasta lo de dispararlo? ¿Quieres guardar? No No quiero guardar No quiero guardar Esta parte A ver Quiero ver Lo que pasa Solo escúchame Si esto es lo mismo ¿No? Pues ya está Ya he terminado Sobre el final Y todo eso Creo que en verdad Al final le pensáis Creo que no tengo Mucho que contar Porque yo creo Que con los comentarios Sueltos que he dicho Ya era suficiente Lo que significaba Cada cosa Y sobre el juego Para mí Como he dicho antes Me ha gustado Había un poco De variedad No era Tan repetitivo Había un poco De esfuerzo La primera Podría ser Lo más difícil Y te podías cansar En él Pero a mí Me ha parecido Entretenido Porque había un poco De variedad Y también Y en lo del otro El monstruo Un poco más Peñazo Pero si Si registra un poco Lo hace muy rápido En verdad El juego era cortillo Bastante corto Pero yo También está aquí Un poco torte Y bueno Y he estado Revisando todo lo que podía Porque no quería Porque no quería saltarme Nada Para no pasarme El juego Dos veces O tres Y creo que Ya están Esto era todo Muchas gracias Por verlo Y hasta ahora Adiós Un poco más Un poco más Un poco más